El diario La Página, en su cuenta de Twitter, publicó el día de ayer Arroba Arena Oficial creará una comisión anticorrupción para investigar a los miembros de su partido No hombre, señores de Arena, sean un poco más serios, pórtense un poquito más serios Al oír semejante estupidez y de llevarse a cabo semejante pendejada, nomás me imagino Y sería como que si un perro se pusiera a perseguir su propia cola Si de verdad quieren congraciarse con el pueblo salvadoreño, gente de arena Lo mejor que pueden hacer ustedes es desaparecer como partido político Con ese amplio historial de corrupción y de saqueo al dinero de los salvadoreños Lo mínimo, y se les agradecerá muchísimo, es de que desaparezcan como partido político ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!